Vamos a hablar de la Tistincha, que es un rito que hay en la quebrada de Humahuaca, pero que también se hace en gran parte del país, también se hace en otros países. Y hay que destacar que en este caso de la Tistincha, fue por motivo de San Santiago. Nosotros estuvimos la semana pasada en Humahuaca, primero se hace lo que es la novena, en olor a San Santiago, después se hace la tradicional misa, y estamos viendo imágenes a la salida, justamente de la catedral de Humahuaca, y posteriormente cada una de estas familias que estamos observando ahí, porque cada una tiene una imagen, van a lo que es a su domicilio particular y se reúnen con los vecinos, con la familia, es decir, cada uno tiene la particularidad de este encuentro. Y nosotros tuvimos justamente en el domicilio de María Victoria Ábalos de Gómez, con ella vamos a ir conociendo lo que es esto de la Tistincha, que significa que es un alimento preparado a base de carne seca, ¿entendés? La tradicional charqui que se conoce en la pura, en la quebrada, y también de las mazorcas. Porque viste que cuando termina... Ahí está, mira, justo. Claro, ahí están cocinando. La mazorca, por ejemplo, venía a ser el choclo, ¿no es cierto? Cuando ya no lo consumís, por ejemplo, cuando vas a hacer humita, o querés hacer otro tipo de preparado, entonces termina siendo un producto seco. Fíjate, ahí estamos viendo, ¿ves? Lo que es la mazorca. Eso también, es decir, consume la gente. Generalmente eso se utiliza para otra cosa, para darle generalmente a los animales, ¿no? A los chanchos, o se puede dar a las gallinas, qué sé yo. Bueno, ellos también aprovechan, en este caso, lo que es la mazorca. Pero, ¿cómo hacen el procedimiento? Eso tiene que hervir por lo menos 12 horas. ¿Ve? Es la forma de que, claro, es decir, que el grano del choclo, ya cuando revienta es porque ya está listo para ser consumido. Así que esto es lo que habitualmente se hace cada año en lo que es en la quebrada de Humahuaca, sobre todo aquí en la propia ciudad de Humahuaca, como es la Tistincha. Hablamos con María Victoria Ábalos, y ella nos comenta todo lo que yo te estaba resumiendo, de alguna manera, por qué se hace la Tistincha en lo que es San Santiago, en la quebrada de Humahuaca. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos hervir las Tistinchas, con las mazorcas así bien cociditas, que ahora estamos sacando ya para ir adelante del patrón, para recibir la bendición, ¿sí? También aquí vamos a... Tenemos aquí el picante de mote con panza, con mondongo, papitas criollas. Ya vamos a sacar también eso. Tenemos aquí el anche de chicha, porque hemos hecho chicha de maíz también. Y el anche compartimos ese día, porque nos juntamos todos de aquí, los amigos, los conocidos, los seguidores del Señor. También tenemos las papas criollas, las andinas, ¿eh? Las papitas. Y acá tenemos los... El repollo, los repollos, que todavía es repollito morado. Acá ya se han cocinado las patas, ¿eh? Las patitas de vaca, las patitas de cordero. Y acá tenemos el puchero. Acá tenemos el puchero. Generalmente las tis tinchas, hacemos disecar las cabecitas, las patitas, ¿eh? Las patitas, acá están las cabecitas, ¿está bien, ves? Miren. Entonces, más sabrosas las tis tinchas. Esas son las verdaderas tis tinchas. Así que todo lo que tenemos, lo ofrecemos al Señor. Señor, que nuestra vida... Acá, saqué. Sí, ven. Saqué. Agarra, mamita. Vamos, chupano. Para que te hagas que llame llenar nada a ti. Sí, ven. Lindo homenaje, Carlos, ¿no? Bueno, Santiago, que fue uno de los doce apóstoles, que se fue con la Compostela hasta el norte de España. Y, bueno, siguen los homenajes hasta el día de hoy. Muy lindo laboral que le hace la gente en la quebrada. Sí, la verdad, ¿no? Y sobre todo, aprovechamos para la gente de Salta, de Tucumán, que nos ve, obviamente, a través de la frecuencia 133, poderle mostrar todas estas cuestiones culturales que vivimos en la provincia de Jujuy. Pero, ¿qué te parece si compartimos la segunda parte de lo que es la Tistincha? Porque ya es la ceremonia donde está, justamente, en el interior de la habitación San Santiago. Mis abuelos decían, es la quema de la boca. Volvíamos de la misa a la que... A ver, ven, decir la boca, la quema de la boca. Con todas las comiditas calientes, ¿sí? Y, bueno, de ese modo, pedir a San Santiago que no nos falte la comida, no nos falte el trabajo, no nos falte la salud. Nos encontramos acá reunidos para celebrar hoy en su día. Vamos a comenzar con una oración para empezar la ceremonia. Por eso vamos a recibir esta bendición de los alimentos, para que no nos falten los alimentos, para que no nos falte la salud, para que no nos falte el trabajo. Comunidad en el amor, Comunidad en el Señor Comunidad en el amor, Comunidad en el Señor Comunidad en el amor, Comunidad en el Señor ¡Que viva Santiago Ponto! ¡Que viva! Bueno, Carlos, si hoy se hace la corpachada, ¿no?, en la previa al Día de la Pachamama, la gente ya prepara todas las ofrendas para la madre tierra. Bueno, la verdad que sí, además... Esto sirve, esto saliendo sirve. Sí, no, sirve. La tisticha también para el primero de agosto, para el Día de la Pachamama. Inclusive mucha gente en Purmamarca se comunicaba esta tarde con nosotros, nos decía que estaba ya haciendo los preparativos, que es hacer el maíz, preparar el charqui, son un proceso de 12 a 13 horas, es decir, que ya todo preparado para mañana, porque es el primero de agosto. Así que aprovechamos. Estas son nuestras tradiciones, nuestras culturas, lo que vivimos aquí en la provincia de Jujuy, sobre todo en la quebrada de Humahuaca. Muchas gracias, Carlos. Cómo no, hasta siempre.